Muchas gracias. La zona de las altas montañas ha sido un incidente de hechos de inseguridad. ¿Qué tan grave es que a unas horas de haberse cometido este crimen, aparentemente alguien haya hecho justicia? No sé cómo llamarle, porque el presunto autor material aparece muerto. ¿Por qué no se refiere usted mejor a la eficiencia en la investigación? ¿No le parece que sería mejor pensar en que hubo una respuesta inmediata del Estado? Gracias.